En esta emisión de la finca de hoy. Frente al comportamiento reproductivo de las codornices, podemos decir que son las aves más precoces de todas, destacándose además por una conducta sexual muy activa. Las células somáticas no son otra cosa que las bacterias que acidifican la leche. Cuando los niveles permitidos son sobrepasados, los productores lecheros reciben estrictos castigos. En el departamento del Quindío, nos encontramos a un empresario quien asegura estar trabajando en la prevención de lo que técnicamente se denomina como suelda. La invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y a partir de este momento iniciamos con la finca de hoy. Este es el programa agropecuario de Caracol Televisión que recorre todo el territorio nacional para llevarles a ustedes el mejor contenido de una manera muy pedagógica y también valorando el trabajo que realizan nuestros amigos los campesinos. Las codornices son animales realmente precoces, pueden alcanzar su madurez sexual en muy poco tiempo y a pesar de su pequeño tamaño, son aves realmente muy activas sexualmente. Se recomienda que en un galpón haya por lo menos un macho por cada cuatro hembras para que el tema de la reproducción se pueda dar de la mejor manera. Las codornices son las aves más precoces. Las hembras inician postura a los 40 días de nacidas, mientras que los machos alcanzan su madurez sexual entre las semanas 5 y 6. Además poseen un comportamiento sexual muy activo y particular, pues tienen la capacidad de copular varias veces al día con diferentes parejas. Las hembras por su parte almacenan material seminal de diferentes machos y escogen con cuál semen serán fertilizadas. Sin embargo, los primeros huevos puestos generalmente son infértiles. El periodo de postura de la codornice dura 10 meses. Un macho puede cubrir a varias hembras, entre 4 a 5 hembras. Después de las 40 semanas, ellas tienen que ser más o menos 50 porque se tienen para otro propósito. Entonces se les pone el macho y el macho empieza a pisar a todas las hembras. Luego de eso, ya semanalmente empiezan a poner sus huevos. Las codornices poseen dimorfismo sexual, lo que quiere decir que existen características fenotípicas y comportamentales que se evidencian en edad productiva y permiten identificar las hembras y los machos. El color de las plumas es esencial porque el macho tiene un color como más oscuro y las hembras un color más crema. Acá en esta parte de la papada, entonces las hembras tienen un color más ocre y los machos más negrito como café. Los machos tienen acá pelada la cabeza. De lo mismo que entre ellos se atacan, entonces se pelan la cabeza. Evite juntar los animales antes de llegar a su edad productiva, pues al intentar aparearse, las aves pueden salir lastimadas por los machos. A partir de la postura del primer huevo, la hembra está lista para ser fecundada. El comportamiento de los machos también sufre algunos cambios en su adultez. Estos son inquietos y pueden ser agresivos con otros animales en la competencia por las hembras. Además, el canto o croar es una de las particularidades de su actividad sexual. En este momento nosotros tenemos una instalación que está dividida en dos partes. A un lado están los de producción para carne o incubadora y al otro lado los que son especialmente para huevos. Se necesitan solamente dos machos y ocho hembras a un lado y esos machos se incentivan la postura de las otras hembras que son para huevos. Está el macho, él empieza a hacer su canto que es similar a un pal palá, entonces él empieza a cantar y ellas se incentivan. Entonces lo que hacen es empezar a buscar al macho, entonces como no lo encuentran pues ponen huevos. Al ser aves con alta sensibilidad al estrés, es indispensable que se proporcionen condiciones adecuadas para su desarrollo reproductivo, pues cualquier modificación o manejo inapropiado puede ocasionar trastornos en el comportamiento. El nivel de estrés, eso influye muchísimo en ellas porque llega alguien desconocido o no conocen la persona y empiezan a volar por todas partes y bajan postura, entonces se estresan bastante. Entre ellas a veces son muy sociales, como a veces no, digamos se estresan y entonces empiezan a picotear entre ellas. Entonces se puede llegar hasta la muerte, se empiezan a picotear o digamos hay una que se lastimó y todas empiezan pique, 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 pique hasta que se mueren. Las codornices no deben ser introducidas en las jaulas por parejas, pues el comportamiento altamente vivaz del macho ocasionaría la muerte de la hembra por la gran cantidad de huevos que podría poner. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿A qué animales se les conoce como coballos, cabíes o conejillos de indias? A. Conejos. B. Cuyes. C. Ratones. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. ¿A qué animales se les conoce como coballos, cabíes o conejillos de indias? A. Conejos. B. Cuyes. C. Ratones. La respuesta correcta es la B. Dependiendo del país, al cuy se le conoce con varios nombres. Por ejemplo, en España se denomina conejillos de indias y en Argentina, coballos. En Colombia se conocen como cuyes y se crían principalmente en el departamento de Nariño. El recuento de las células somáticas en una ganadería lechera le indica al ganadero y también a la empresa colectora de la leche cómo ha sido el manejo en el tema sanitario, en todo el proceso de ordeño y también con los animales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se excede ese tope permitido y cuáles son las labores que el ganadero al interior del lato debe realizar para corregir tal situación? Son los interrogantes que resolveremos en este informe de la finca de hoy. La calidad de la producción lechera es definida por muchos factores. Cantidad de sólidos totales, de lactosa, niveles de acidez y contenido de sales. La calidad higiénica del líquido por su parte definirá lo más importante, si es un producto apto o no para consumir y comercializar. Cuando la leche presenta una alta contaminación microbiológica es debido a ciertos patógenos que se presentan a causa de una mala higiene. Las células somáticas son bacterias que acidifican la leche. Hay que tener, para controlarlas, hay que tener una higiene adecuada a la hora del ordeño. Como se pudieron haber dado cuenta ahorita, se desinfectó el ubre, se limpió con papel periódico, se pusieron las pezoneras y después de eso se hace un sellado al ubre, porque estas células se introducen en el ubre o en los pezones o en los cuartos y son las que provocan la mastitis. El nivel de bacterias somáticas adecuado es de 1.000 a 1.200 bacterias por unidad. El recuento de las células somáticas es fundamental para una producción de leche. De esto dependerá el ingreso o pérdida económica en la finca. Cuando el nivel supera los 1.200, las empresas comercializadoras de leche empiezan a sancionar a los productores y a pagarles el litro a un menor precio. Pues estaríamos dando leche a la gente o a los humanos que sería inadecuada para el consumo humano. Cambia el sabor, digamos, se vuelve como agri. Has probado un queso que ya se está añejando, como ese agridulce del queso, digamos, así sabe la leche y al momento de cortarle sale suero, queda como suero la leche. Cuando el recuento arroja un nivel de 1.300 células somáticas, además de la sanción económica al productor, se empiece a realizar un seguimiento más constante del ato y del manejo que tengan para conocer el porqué de los altos niveles de bacterias. Cuando el recuento arroja unas 1.500 células, las empresas ya no reciben la leche, pues sería perjudicial para los consumidores. Problemas de salud, de digestivos, o digamos, al momento de hervirla para el consumo, se cortaría y no serviría para nada. Las empresas compradoras realizan visitas una o dos veces por mes para controlar la calidad higiénica en el lugar de ordeño de lato. En una producción lechera como esta, por ejemplo, en la cual se obtienen 300 litros, sacan de cada una de estas canecas entre 200 y 300 centímetros cúbicos para realizar las pruebas correspondientes, ya que para llenar cada uno de los envases son ordeñados entre dos y tres animales, por lo que se necesita hacer el recuento de células somáticas en la producción total. En la finca uno lo puede hacer, coge un chorrito de las cantinas y se le aplica un centímetro, centímetro y medio de alcohol, y ahí se sabe si se corta la leche, es porque la vaca puede tener problemas de mastitis y ya debe tener células somáticas en el ubre. Lo que esta prueba determina con el corte de la leche es si el líquido se está acidificando y se identifican los animales afectados. Una recomendación importante para evitar que esto suceda es no ordeñar ubres sucias, lo que suele pasar en temporadas de lluvia cuando las vacas llegan al lugar de ordeño. Nuestro invitado aconseja el uso de agua durante esta época para realizar el lavado correspondiente, además de escurrir bien los pezones al finalizar la actividad, independientemente del método utilizado, manual o mecánico. Ver el animal que no tenga ninguna enfermedad o fisuras o se descascaren o se rompan los pezones para que no tengan problemas, porque queda expuesto el esfínter y pueden entrar bacterias al esfínter por donde sale la leche y va dañando la leche. Con buenas medidas de higiene y una supervisión minuciosa de la sanidad en el ato, se puede llegar incluso a niveles mucho menores de las mil bacterias por unidad. Haga rentable su finca en un 2x3. Valor económico, manejo, cuidados, rendimiento y tratamientos dependen de la edad de los bovinos. Para calcularla mediante aproximación, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, analice dentadura. Los bovinos nacen con 20 dientes en el maxilar inferior, llamados de leche, los cuales van siendo mudados por pares cada año desde que cumplen los dos años de vida. En su edad adulta, los bovinos tendrán 32 piezas hasta que cumplan los 12 años, cuando quedarán solo las estaquillas redondas y amarillentas, sin contacto entre sí. Son señales del paso del tiempo, dientes flojos, alargados, filudos y con pigmentaciones amarillentas o café. Dos, observe ubres. El poco desarrollo de las glándulas mamarias hace que antes de los seis meses de vida, las ubres no muestren ninguna protuberancia, realidad que empieza a cambiar después de los 12 meses cuando aparecen los primeros celos. El tamaño real lo alcanza la ubre al primer parto. Generalmente, después del tercer parto, la ubre irá descendiendo por caída de los ligamentos. La disminución también es en producción. Tres, lleve registros. Es el método más certero. Para ello, se pone una chapeta en una de las orejas como identificación. La tecnología permite que estos elementos lleven insertos microchips, donde se almacena toda la información de lo que sucede con el animal. Si no cuenta con esta posibilidad, identificando el bovino, escriba toda la información en agendas o cuadernos. Siga estos consejos y mejore los rendimientos productivos de su explotación en un 2x3. ¿Y sabía usted, amigo televidente, que el estiércol de las aves silvestres puede afectar en gran medida el cultivo de aguacate y otras especies? Pues nosotros viajamos hasta el departamento del Quindío y allí conocimos a un joven empresario quien asegura estar trabajando en la prevención de lo que técnicamente se conoce como suelta. Mientras para muchos agricultores las aves silvestres pasan como algo desapercibido dentro de sus cultivos, para Santiago Izaza, agricultor por vocación y administrador de profesión, estarlas monitoreando y controlando disminuye el impacto negativo de la suelda en su cultivo de aguacate lorena. Es un problema que tenemos en los cultivos, más que todo en cítricos, aguacates, que se presenta en la hoja del árbol debido a que los pájaros llegan y se asientan sobre el árbol y depositan ahí su excremento. El impacto negativo es porque el estiércol de las aves silvestres y migratorias está conformado en su mayoría por semillas de otras plantas con gran probabilidad de germinación, que a su vez se desarrollan como hospederas sobre las hojas y los tallos del aguacate. Crece directamente en la rama de los árboles, crece no en el suelo. El pájaro llega, se acomoda sobre una rama o normalmente en la rama más alta o más coposa del árbol y allí deposita el excremento que es donde empieza a nacer la suelda. Empieza a competirle al árbol y hace que no sea eficiente, puede que mierme la floración. Entonces, pues es una rama, es como si se empieza a generar una competencia entre un nuevo organismo con el organismo que ya viene creciente. Dicho de otra manera, las semillas defecadas por las aves crecen como enredaderas sobre el aguacate, asfixiándolo y quitándole los nutrientes casi por completo. La fumigación no serviría, se tiene que hacer manual. El control manualmente es de buscar árbol por árbol que tiene la suelda, que empieza a tener la matica y arrancarla manualmente. Para evitar tener que ir árbol por árbol quitando el material vegetal que se desarrolla sobre el aguacate, nuestro entrevistado decidió atacar el comportamiento de las aves de manera natural, reduciendo según él la mano de obra hasta en un 50%. Implementamos una técnica de siembra de árboles de altura, en este caso cedro rosado de la India, para que los pájaros tengan donde llegar. El pájaro normalmente busca zonas altas donde, por decir, descansar. Entonces, pues para que en este caso no sea en el aguacate, lo hagan en el otro árbol que sembramos para el control de la suelda. El éxito de la estrategia depende de la selección de los árboles y su distribución dentro del cultivo. Son unos árboles de muy poco sombrío, son árboles de alto crecimiento, de unos 25 o 30 metros, entonces pues no van a competirle directamente con sombra y con luminosidad al cultivo principal, que es el aguacate. Se siembra más o menos a 10 metros, sobre las orillas y dentro de los lotes más o menos a 40 metros, 40, 50 metros. Al cedro rosado de la India se le clasifica como leguminosa y se le otorgan bondades respecto a la absorción del nitrógeno para incorporarlo al suelo. En sólo 14 meses, éste puede alcanzar hasta los 12 metros de altura. Es una variedad de maderable también que en un futuro se puede cortar y usar para maderas. Otra particularidad del árbol cuya raíz supera los 4.5 metros de profundidad es que después de su aprovechamiento para madera, cuando alcanza los cuatro años de vida, no hay necesidad de sembrar una nueva planta, puesto que tiene capacidad propia de rebrote. El cedro rosado de la India es susceptible a heladas y sombríos, pero resiste la humedad y en países como Estados Unidos, es altamente demandado para la fabricación de muebles por su consistencia, fácil acerrado y su variedad de vetas y colores. Noticias Agropecuarias Desde hace ya varias semanas se ha informado la crisis que se está viviendo en más de 10 departamentos de todo el territorio nacional, con la presencia de afectación que ha generado la influencia equina en sus territorios. Dada la problemática, la compañía Boringa Ingelheim trajo al país Protec Flu-T, la primera vacuna certificada capaz de evitar la propagación de la influencia equina en animales que aún no hayan sido afectados. Se espera que con esa nueva vacuna, los gremios equinos puedan tener un mejor control del virus dentro de sus explotaciones. A través de la Organización Dignidad Agropecuaria, se anunció que el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo un plantón nacional frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Bogotá, donde se reunirán varios movimientos de diversos sectores agropecuarios, para protestar y pedirle a la entidad que no se incluya la leche ni la carne en las negociaciones de la Alianza del Pacífico que se adelantan con Nueva Zelanda y Australia, debido a que el precio de la leche y la carne varía mucho, lo que causa que se desvalorice diariamente, afectando así la rentabilidad de los productores colombianos. Síguenos en arroba la finca de hoy. Y en esta mañana les invitamos para que continúen con la programación de Caracol Televisión, ya llega el padre Linero y luego Noticias Caracol. Y por supuesto que mañana desde muy temprano, iniciando el día de una manera diferente, estaremos nosotros aquí en la finca de hoy. A ustedes gracias por acompañarnos. Que tengan feliz día.